Toca hablar de política Esto que salve es validad El eje rampea que muere de otra realidad Rapeo bien sincero que te digo la verdad Hoy te llevo para los del prono Desgranaje Mi mentalidad es crítica Si tengo que hablar de manera bien mítida Obviamente que voy a hablar de nuestra química Porque nuestra relación se basa a base de política Agarro siempre cuando puedo Aleja, me improvisa todo Le chupo un dedo Improvisando acá desde nuevo Hablé de política Hoy te hago la ley del hielo Sigo improvisando, ves Ha llegado el príncipe de rap con sensatez Normal que te indique cuando ves Me ponen política y en el mapa te pongo en límites Yo, una tras otra se acopla Alejan siempre los nota Agarro y me voy por mis pagos My bro, pero no hago que el bro paga No, no, ay, rimas bien concretas Algo que a tu mente Alejan hoy la reta Yo, en el frío Hoy te genero Como un gato Una macrisis Yo, todas Siempre Alejan improvisas Le sale bien de mente Te lo explico de acá Con trayectoria pa' la gloria Porque mi mirada siempre va frente pa' la victoria Yo, una tras otra Improvisando Me pongo a mirar Netflix Soy un asesino de series Yo, eso empieza a rimar Se sabe Él es tan rapea En las dudas y en las graves Ey, más puro que el sili Se huele a gabe Hoy te llevo A la habitación de Jeffrey Dahmer Yo, en el frío Él es tan rapea Y todos dicen Miss O.U.G Quien es rapearme Ey, me sale todo crazy Le pongo 33 Decime Seanway Gacy Yo, eso es lo que hay Alejan de los pases Me plasma en el freestyle Y te hace cuenta Que te tiro más sangre Que en la batalla de Shepeda Y después subastamos los lentes Barrera Con la subasta que se dio hace poco El agarro Siempre vengo y te lo noto Pero bueno Eso es amazing Él es tan rapea Los mata una una Como Seanway Gacy Yo Agarra y esto se sabe Manejando siempre Todas las vocales Él es tan rapea De modos inerciales Y lo hace pasar más mal Que andando en una Hammer En Shepeda Y es así Me queda una más Lo hago acá en el frío Agarro y a esto Ni lo dudo No te ayudo Ni que seas petiso Ni orejudo Yo Eso lo escucho Lo fumo bien tranquilo Fumando un pucho Por el clan Eso se nota bro Puedo hacerlo en la improvisación Yo Pero bueno No lo escucho Los agarro No te llames Robledo Pero te fumo como un pucho Yo Y es así Y terminamos 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 muy bien Aplauso Ok Vamos con el primero Para ser sensato Su apodo Le dice un gato Suena bien consciente Hace poco fue nuestro expresidente ¿Quién es? Mauricio Macri Correcto Bien Vamos Agarro y los desintegro Fue el primer presidente negro Pero bueno Eso me encanta El primer presidente negro En la Casa Blanca Wow Correcto Bien 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 ¿Y vos? Política Sí Sí Agarro Lo explico en el freestyle Algunos dicen que está un poco gaga Pero para esto sí sirve No tienen segment O sea No lo olviden Es Biden Ok Muy bien En la querella Canta El cielo se quedó Sin estrella Ey Para ser sensato No es argentino Es de otro país No es normal Tiene el pelo rubio Canta cumbia Hace Modo sin estudio Ey Él es cano finiquita Hace poco andaba Con la princesita Lo dejo en la querella Cantaba El cielo se quedó Sin estrella Sí Yo lo conozco Pero ahí Aunque cueste Tiene los ojos celestes No, no, no No, no No, no Para ser sensato No es argentino Es polaco Es el polaco Es el polaco Bueno Seguimos No hay problema Cero drama Cocina de maravilla Esta dama Sí Agarro y los comporto Siempre estuvo En contra del aborto Es una gran cocinera Cocina manjares De buena manera Rapeo bien tranquilo Y no me corrijo Tiene alrededor de 6 o 7 hijos Es famosa Es famosa Exactamente Exactamente Bien, bien Exactamente Eso es lo que quería decir Sí Ok Queda una más Una más Una más Te lo explico Es famosa Tiene una más Tiene una mascota Que le dicen La gorda Es Ya ves Es tranquilo Es cordobés Sí Agarro Me censura Hace poco Él lo censuraba De manera muy dura Es cordobés Es payaso Va a saber a la gente Mirá un fijo Por si acaso Exacto Hace poco Estuvo la polémica Muy bien Muy bien Bastante Tengo que entender Que la gente también Tiene que entender Por ejemplo Tiene que ser una mascota Que es súper conocida Pero yo No me suelo meter En las polémicas Que es muy cuesta Si veo En la basura semanal Entonces eso me sigue un poco Pero Bueno Hice Mucho Por suerte De la política De una De todo De todo Tocó Así Sí Tengo ganas de hacer otro más Sí Sí No es ¿El problema? No Para nada Tengo que elegir Otros cinco números Sí Está muy bueno Muy bueno El formato Viste Está muy bueno Hay que hacer uno Antes de final Vale Cuando quieras Aparte Todos pueden participar Y la idea Con famoso Bien Así que El video está bien Estamos bien Estamos bien Los 33 No se culo 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 Formato muy lindo Muy lindo Están salteados Si no se culo No se culo A ver Vamos Vamos a ver Vamos a ver Que tenemos Número 7 Bueno Bueno Número 17 Bueno Número 20 Por él Contar el 20 Este es difícil Hay uno muy difícil No No se si Es difícil Pero es No es tan Tan conocido Bueno Vamos a empezar Vamos a empezar Vamos a empezar con cosas Vamos a empezar con X ¿Y lo hace? Si Y yo Porque está Tranqui Está tranqui Para que lo divines con sensatez Él es francés Ya lo ves Cuando es el PSG Pero bueno A veces arruga Su físico se parece A una Corjuga Todos Vamos a empezar